Buenas noches Buenas noches Una pregunta Que nos presentes Dánete la mano por favor Los que quieran ganar Más de lo que están ganando ahora La mayoría Muy bien Los demás no han entendido la pregunta Siempre yo soy secretario político De un sindicato Voy a las empresas A las asambleas generales De las diferentes plantas Y siempre que hago esas preguntas La mayoría responde Si quiero más Y hoy día vamos a tratar Del tema Cómo es que de una forma legal Se puede ganar más dinero Con ayuda de los sindicatos ¿Por qué los sindicatos en Alemania Son efectivos? Es decir la pregunta ¿No? Sí, sí Hay tres puntos El primer punto La base legal En Alemania La constitución Le da derecho a cada persona A cada individuo A afilarse a un sindicato Y le da derecho a cada sindicato A negociar Tratados con las empresas Y le da derecho a los sindicatos A hacer huelga La huelga es Tiene el respaldo de la constitución Primer punto A raíz de eso Ya hay dos leyes En Alemania Que tratan sobre Los representantes Obreros Y empleados Hay una ley De los sindicatos Y hay una ley De los comités empresariales Los comités empresariales Son comités Dentro de las plantas De las fábricas La gente elige Sus representantes Esos son comités Dentro de la empresa Y esas dos leyes Lo importante Esas dos leyes Es lo siguiente Los sindicatos Negocian Las condiciones de trabajo Y los comités laborales Reparten Ejemplo El sindicato Negociado 30 días De vacaciones Entonces El comité De empresa Dentro de la fábrica Decide Cuando se toman Esas vacaciones A uno cuando le da la gana O todos tienen que tomar No sé yo En diciembre De las vacaciones O en mayo Eso es lo que decide El comité de empresa La organización El Iquimetal En Alemania Tiene 2.3 millones De afiliados Ahora imagínense Tratar de Poner de acuerdo A 2 millones De personas En un lapso De tiempo No importa En Ulbberg Está por ejemplo En Vox Vox tiene Una fábrica De 2.000 personas Ahí Más de 1.000 personas Son afiliados Al sindicato Esas 1.000 personas O más de 1.000 personas Se reúnen En una asamblea general A discutir Sus temas No vienen todos Pero los que vienen Discuten Y formulan una demanda Después En Nuremberg Hay más empresas Hay más fábricas En cada una de las fábricas Cada fábrica Formula su demanda Se reúnen todas Todas esas demandas Cada quien mandan Ciertos delegados A la central de Nuremberg Ya Van a ser delegados ahí Y esos delegados Discuten Las diferentes demandas Ya En cada fábrica Pide Otro Tiene otra demanda ¿No? Y bueno Discutieron Hasta que llegaron A un consenso ¿Qué es lo que vamos a pedir? En Nuremberg Nuremberg Es una De las Agencias Del sindicato En Baviera Baviera es un estado En Alemania Ya En Baviera Hay 21 Agencias Ya Todos Entre todos Discutieron Cuál va a ser La demanda De Baviera Y después de eso Hicieron eso A nivel nacional Y ese proceso Dura Ustedes pueden Imaginarse Demora eso ¿No? En Alemania Sindicalmente Estamos divididos En 7 7 distritos 7 distritos Sindicales ¿Verdad? En cada uno De esos 7 distritos Sindicales Esa demanda Que es nacional La proponen ahí O sea La exigen ahí A los empresarios Y hay 7 7 Neversaciones Paralelas El sindicato En un momento dado El sindicato Decide En cuál De los distritos Vamos a entrar Ya A hacer Un tratado Piloto Quiere decir Un tratado Que después Los demás Van a asumir Así funciona Lo que realmente Importa acá Son las personas Las masas ¿Ya? Lo pongo así Las masas Y las solidaridades Si las negociaciones No avanzan Se hace lo que Ellos llaman Una huelga Preventiva ¿Ya? Una huelga Primitiva Es En realidad Viene a ser una manifestación La gente sale de la fábrica Hace una manifestación Después regresan a la fábrica O se van a su casa Pero es Digamos La fábrica no se cierra ¿Ya? Sigue trabajando Así a media máquina Porque hay menos gente Pero Digamos Se siente la pegada ¿Ya? Además de que Los gerentes Se dan cuenta De que hay gente Que realmente Está queriendo Ganar más Entonces La gerencia sabe De que Por un lado Sus empleados Sus obreros Están exigiendo eso ¿Ya? Están en la calle Exigiendo Pero además Toda la ciudad O sea Todos los que están Ahí presentes También los están apoyando Tienen el apoyo De todo el mundo Y eso es algo Que realmente Invecciona Normalmente Invecciona A los gerentes Y entonces Si Negocian Y llegan a un acuerdo Entonces Solidaridad ¿Ya? Ahí van todos O sea Todos No solamente Esos 550 mil Que cerraron Sus fábricas Bueno Los que hicieron La huelga Así que todos Los demás También estuvieron ahí Por eso es que funciona Y por eso es Que los empresarios A finales En febrero O sea Diez días después Firmaron ese contrato Que ya habíamos Este Este ¿Cómo se llama? El negociado El 27 de enero Sin cambiar Un solo punto Y eso es Poder Si utilizan El sistema Este Digamos Este Informático Para poder Este Eh Potenciar La La capacidad De organizarse Si este modelo En cuántos países Está replicado Se ha logrado Para otro continente Y qué tan efectivo es Mi pregunta es Concreta En cuanto a los aumentos En cada uno De los Zonas En cuáles Piden de los aumentos Supongo que depende De la productividad De la desigualdad Regional De la desigualdad Y eso A nivel de edad Pero Eso supongo que Cada uno Debe O el sindicato Matriz Debe dar Unas reglas Básicas De cómo Aumentar la economía O ha bajado O lo que De desigualdad Productividad En fin Para que puedan Regirse Las pretensiones De cada uno De los sindicatos Y finalmente Si esto Es regulado Finalmente Por el Estado O sea Si el Estado Asume un control Ya de las decisiones Y no hay lugar A un acuerdo Entre partes Hay empresas públicas También Pero los sindicatos Solamente están Empresas privadas Los sindicatos Industriales Porque no hay Industria Pública Una de las Razones Por las cuales Fracasó La República De Weimar Entre 1920 Y 1933 Fue por eso Porque el Estado Se metió A meterse Con los suelos A las horas De trabajo Y todo eso Entonces Poso es que No hubo suelo mínimo En Alemania Hasta hace dos Tres años Con la Constitución 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 Hicieron una cosa así Para Poner su Suelo mínimo Lo que todo el mundo Tiene Disculpen El panorama Que nos ha pintado En Alemania Es totalmente opuesto Al que vivimos Acá en el Perú Acá no hay Y cada vez Se ven los sindicatos Y si En un grupo Se atreve A ser los sindicatos Nos despiden A todos Lo que me consta Y Bueno La verdad que Acá es una desgracia Se mete el gobierno Hay represión Y todo lo demás En cuanto a Un comentario Respecto a que Hay derecho A que entren Los que no están En la huelga No me parece justo ¿No? Porque me imagino Que Cuando logran Aumentos Es para todos ¿No? Entonces como uno Que no ha luchado Que no ha estado En la huelga Va a recibir aumento Eso quería preguntarle La pregunta sería Para el expositor ¿Qué tipo de De sindicato Que es un sindicato Netamente Como dice Competitivista Amarillista O un sindicato Clasista Posición de clase Que existe En la Alemania O sea La prensa Como Presenta A los sindicatos En los medios De comunicación Los ataca Los apoya Es imparcial Se parcializa En la Volkswagen Ellos no tienen El contrato General O sea El contrato Que tiene Inventar con todo el mundo Ellos tienen Un contrato mejor Que van a más Todavía que nosotros O sea Que los Que los Que están en la rama ¿Ya? Porque es posible ¿Ya? Es solamente Cuestión de decidir Quién decide Qué cosa ¿Ya? Claro Si hay Este El problema Es que también Ya no hay empresario Empresario Es una persona Emprendedora ¿Ya? Ahora en día Hay managers ¿Ya? Hay gente que maneja Simplemente Están ahí Son curóperas ¿Ya? Deciden cosas Para ganar su sueldo Y listo ¿Ya? No tienen visiones ¿No? Este tipo De sistema Sindical Que usted nos está Indicándonos También existió Durante la Alemania Oriental ¿Ya? Y si los Trabajadores O laboradores De la aerolínea Luz Tamsa También están sindicalizados Esas son mis preguntas Gracias ¿Cómo? ¿Qué tipo de lucha? ¿Qué tipo de acción? ¿Qué pasó en Alemania Para que se haya podido Constitucionalizar La huelga Y el sindicalismo? Porque al ser Una norma Constitucional Definitivamente Que no hay Cómo contradecirla Es simplemente Mero cumplimiento Y eso es muy importante Realmente ¿No? Eso es más importante Y la otra parte Que La otra pregunta Que va a ligar a esto Es En Alemania ¿Qué tipo de movimientos Sociales Políticos Ideológicos Filosóficos Han tenido que darse Para que exista Esa solidaridad Para Porque todo esto Es producto De la solidaridad Nada más que eso ¿Cómo se sentó En la conducta social Del pueblo alemán El principio De la solidaridad La otredad La alteridad El sentido De pertenencia Porque eso es básicamente Todo lo que usted nos ha dicho ¿No? Es básicamente Se fundamenta En ese tipo De sustratos ¿No? Si no existieran Esos principios No habrían sindicatos No habría nada Realmente Respecto al problema De la web En el Perú La Hay libertad Para hacerla El problema De que existen Una serie De disposiciones Que prácticamente La anulan Un caso Por decirle Tiene que ser Acordado Por la mayoría De los trabajadores Avisarla Con un tiempo De 72 horas Hacer un acta Y bueno Una serie De trámites Y si alguno De esos trámites Se prescinde La declaran Iberal Como les digo La huelga Es un derecho Y está en la constitución Pero no vale Un pepino En nuestro país Hoy en día En el este De Alemania Hay muy pocos Sindicalizados No solamente En la rama Industrial Metálica O sea Metal y electro Pero también En las demás ramas Los suelos de allá Son Realmente En comparación Con el oeste Míseros Por falta De sindicalización Lamentablemente Es así Después De la segunda guerra mundial En Alemania Quiso ser La central general Única De trabajadores ¿Ya? Y no le dejaron ¿No? Porque vieron De que Vieron de que Después de la primera guerra Este movimiento Era tan fuerte De que dijeron No queremos eso Otra vez Los aliados Lo impidieron O sea Estados Unidos Francia Inglaterra ¿Ya? Impidieron eso Entonces quedaron La central única De trabajadores Tuvo que dividirse En diversos En muchos Sindicatos Al principio Era más Más de una docena ¿Ya? Hoy en día Solamente quedan Seis Que están todos Esos seis sindicatos Están afiliados A la central única De trabajadores Que son Seis millones De afiliados En total Constitución Lo hicieron En 1949 ¿Ya? Después de la guerra La guerra Había sido Porque La república De Weimar Había fracasado La república De Weimar Había fracasado Entre otras cosas Otras razones Entre otras razones Porque El gobierno Se había metido A querer Hacer Política Empresarial ¿Ya? Dictar Las horas de trabajo Dictar Los sueldos Todas esas cosas Entonces Los que escribieron Esa constitución La escribieron Con el miedo De que vaya a suceder Eso otra vez ¿Ya? Y dijeron Bueno Para que no suceda Vamos a poner En la constitución El derecho a la huelga Para que digamos Nunca más El gobierno Se meta A estas cosas Y de ahí viene La solidaridad ¿No? Los sindicatos Deberían Tratar de Formalizar más A sus empresas Para que paguen Para que tengan Contabilidad Más o menos Transparente Y paguen Sus Suelos Correctamente Para ir a la huelga A la huelga En Alemania Se necesita El 75% 75% De todos Los afiliados De la fábrica Si se hacen Huelga A nivel nacional De todos Los afiliados De toda la fábrica Que van a ir A la huelga 75% De los afiliados En votación Secreta Nada de que Levantamos la mano A esas cosas Votación secreta 75% Todos los que no son Obreros Asignatos Creen que son Algo especial ¿No? ¿Cuántos somos? Y no se dan cuenta De que En realidad Ellos son parte Del sistema ¿No? En realidad Son los proletarios Actuales Que no se dan cuenta Es el problema Que no se afilan Porque creen Que los sindicatos Son para los proletarios Para los obreros Ellos no tienen Nada de con la zona Pero A las finales Vamos a ver Que esto Como decían antes Alemania Ahí está En un Momento histórico ¿No? Si es que La gente Se da cuenta Se salvan Si no se dan cuenta No se dan cuenta Gracias.